Bienvenidos a Smart Shopping a la sección de figuras de acción y coleccionables y es que seguimos hablando de los aliens de Ben 10 y está con nosotros The Collector, The Collector bienvenido a Smart Shopping tu canal para hacer compras aves. ¿Qué tal? Pues como siempre todo un gusto estar aquí con ustedes y pues sí vamos a continuar con nuestra saga de vídeos de figuras de Ben 10 fuerza alienígena y en esta ocasión pues les traemos por como les dije a mi alien favorito Alien X y yo sé que es como el alien favorito de muchos de ellos aplausos aplausos muchos aplausos si este es un alien que pues me encanta me fascina es básicamente un alien que su poder es ser omnipotente puede hacer cualquier cosa hasta crear un nuevo universo de la nave y a la coproductora pues le encanta también porque crees porque es traslúcido exactamente entonces bueno pues aquí hablemos de el alien favorito del canal entonces sí sí es esta es una figura que me gusta bastante esta vez hizo bandai en el 2008 y pues vaya es una figura espléndida que se note la emoción aquí del colector y bueno pues vamos a hacerle su clásico análisis donde analizamos esculpido pintura articulación escala y calidad precio y bueno antes de eso pues ya mencionamos que le hizo bandai pero pues se notarán algo interesante no y es que éste no viene con un holograma sino venía con dos cartas una carta que nos hablaba de la ley legenda pues justamente de de su especie que era pues los celestes sapiens y su planeta aunque me parece que lo cambiaron porque aquí viene uno que es es verdad pero pues en la serie después cambiaron a que ni siquiera tenía un planeta se nos venían seres que estaban fuera del tiempo y espacio en el fuerte de la creación para eso también nos dan esta otra carta por atrás por delante y era como para un juego de vendíes no sé qué tan poderosa la carta pero bueno está interesante que nos hayan dado eso y es que por ejemplo en este caso en vez de de un holograma no lo daban porque la figura pues existe un holograma pero entonces era exclusivo del reloj entre tenés que comprar el reloj de vendíes con todos los hologramas aunque eran en color verde en vez del traslúcido que pues hemos visto acá anteriormente y el de alien x pues era en color negro era pues sí justamente como más exclusivo también había otro que después no sólo podía tomar estos hologramas sino también otra versión como de los defenders que pues nada más como hologramas de medio cuerpo pero bueno ya suficiente de hablar de todas esas cosas y pues hay que hablar de alien x en cuanto al esculpido pues me parece muy muy bien el esculpido creo que retrata bastante bien lo que vimos en la serie aunque sí tengo que admitir que no sé con que la cabeza me pareció un poquito más grande acá pero seguro que lo que vemos acá fuera de eso en realidad está bastante bien hecha de la figura así pues es tal cual lo que vemos en la serie y es así de desplendida entonces en cuanto al esculpido creo que creo que de todos modos le damos a dar sus cinco estrellas ahora en cuanto a pintura y bueno aquí ya mencionaron cómo está hecho con este plástico transparente pero además pues como que tiene esa brillantina y bueno justamente como para simular lo que veamos acá que eran como estas estrellas porque pues si es como una especie de ser cósmico pues de hecho era básicamente un dios pues bastante poderoso ahí en la serie que fue a alterar la realidad o no o sea que qué será lo otro que podíamos ver por ejemplo luego en la serie que era un alien que pues nada más ahí se quedaba parado pues precisamente por sus limitantes de que realmente para acceder al poder Ben tenía que comunicarse con dos entidades serena y bélicos para decidir cualquiera cualquiera una forma de actuar cualquier cosa siendo el más poderoso no podía hacer nada pero bueno sí en cuanto a pintura yo creo que fue una muy buena decisión en cuanto a usar este plástico y pues sí en general es sencillo pero lo logra muy bien hay otra versión que es la versión de defenders que que bueno fue por una alternativa un poco distinta en la que mezclaron como plástico transparente con negro y yo creo que ambas son unas versiones muy interesantes muy válidas de hecho para precisamente para representar como estas celuetas de Alien X y pues no sé yo creo que más que elegir una u otra las dos son muy buenas y están muy muy interesantes como que muestran diferentes aspectos de Alien X entonces en realidad en cuanto a pintura también le voy a dar sus 5 estrellas fue una forma muy ingeniosa de de pues representar lo que vimos en la serie vamos a mover esto por un momento y vamos a ver articulación y en articulación pues ya tiene de estándar tiene aquí articulación en la cabeza articulación en el brazo codos pierna y rodilla pues bastante estándar para lo que podríamos esperar y pues no está nada mal entonces vamos a darle su clásico 3 que bueno pues recordemos un poco que de cierto modo ese 3 en el 10 pues podría ser como nuestro 10 por las mismas limitaciones que tenían pues en aquel momento bandai ahora en cuanto a escala pues vamos a ver y esta figura queda pues justamente en 4 pulgadas entonces está muy bien aquí vemos que justo abajito de los 10 centímetros y por ejemplo si lo comparamos pues a lo mejor con otros aliens pues yo creo que queda muy bien incluso por ejemplo aquí con Ben pues sí está muy bien muy bien escalado entonces bueno vamos a darle sus 5 estrellas y eso nos lleva a calidad presión y es que esta figura es una figura que la solemos encontrar entre 250 a 350 pesos pues creo que bueno si está como en 350 y si ya va un poco más que a lo caro pero de todos modos creo que está bastante bien para lo que nos entregan y si en general pues yo creo que es una muy buena figura es una figura que la verdad yo creo que cualquier fan de Alien X o en general de Ben 10 pues no le puede faltar es un alien tan icónico y pues la verdad es muy genial al menos para mí es que es mi alien favorito entonces pues yo creo que le vamos a dar sus 5 estrellas estrellas y veamos que nos dice la supercomputadora y nos da que tiene una calificación final de 4.6 nada mal nada mal la verdad es que no le fue mal la verdad es que este muy bien por 2 da 23 como 23 así que yo creo que es la calificación suprema obviamente se merece este alien que es o sea el mejor alien de todos que el supremo el supremo el héroe es el alien de aliens aunque también era el más inútil porque pues no podía hacer nada sin que Ben lo consultara con Bélicos y Serena pues sí pues sí pero qué interesante está como lograron esas chispitas ¿verdad? sí sí está porque no se contaminó o sea hay partes que no tienen absolutamente nada y no se contaminó lograron colocarlas donde ellos quisieron ¿no? así es y pues sí definitivamente pues te hace pensar así como de ah tiene las estrellas sí sí me me y además es como que los hace únicos cada uno ¿no? porque de pronto pues ya pues sí no van a haber dado que tengan la misma aplicación exacta pero pues para eso déjenos su manita arriba y denle todos los likes a alguien que si no ve los personajes usando sus poderes y saben que lo puede hacer pues así es de que no olviden suscribirse tampoco olviden activar ahí la campanita para que YouTube les diga cuando subamos algún nuevo video recuerden que subimos tres veces a la semana videos y todo esto es con la intención de que ustedes puedan hacer compras sabias y tomen una buena decisión al ver estos videos al decir paso o realmente quiero tener esta figura o este artículo así es también no olviden dejarnos sus comentarios porque siempre nos es muy interesante díganos cuál es sueldo favorito ustedes ahora ya conocen cuál es el mío a lo mejor es el mismo y a lo mejor no y pues también no olviden compartir para que esta comunidad siga creciendo porque Smart Shopping es para ti y bueno como bonus tenemos a todos los avians de esta nueva sección de Ben 10 en un próximo video así es de que no olviden ir a verlo hasta luego un próximo video